Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la Casa del Señor. Hermanos y hermanas, celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor. Señor, contemplando este acontecimiento con gratitud, ya que unidos a Cristo, nuestra cabeza, estamos invitados a vivir en la clave de eternidad, sabiendo que somos ciudadanos del cielo, con los pies bien puestos sobre la tierra. Con toda la Iglesia, celebramos también hoy la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación, agradecido a Dios el ingenio humano puesto al servicio de la comunicación entre los pueblos y de la evangelización. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, de gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos y hoy asciende al cielo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este séptimo día de nuestro novenario también, a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Hoy celebramos esta gran solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Al iniciar nuestra Eucaristía, como siempre, nos reconocemos primero pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El Dios, Padre de la misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido, después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que nos alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo, que yo les he anunciado, por Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles los vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús huía, se les aparecieron dos hombres, vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelaciones que le permita reconocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de gloria. Encierra su herencia entre los santos. Y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros. Los creyentes. Por la eficiencia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todos principios. Potestad, poder, dominación y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y los construyó, por encima de todos. Cabeza de la iglesia, que en su cuerpo y la plenitud de aquel que le llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Maestro donde habitas, venid y lo veréis, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio. Y hoy, en este domingo, en que celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Estas lecturas del día de hoy nos invitan a asumir nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos, según esta teología de Lucas, porque Lucas es el único evangelista que nos habla de la ascensión de Jesús al cielo. Está haciendo un camino muy interesante porque la teología de Lucas se divide en tres partes esenciales. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Vivificador o Santificador. La primera, la creación. La segunda, la redención a través de la cruz muerte y resurrección. Y la tercera persona, que es la fuerza del Espíritu Santo, es la comunidad. Pero, justamente, ¿cuál es el sentido de la ascensión, queridos hermanos? Y la ascensión quiere decirnos, y quiere enseñarnos, Lucas, junto al Dios. A la diestra, a la derecha del Padre, quiere decir, vuelvo a retomar el poder y la fuerza de Dios. El Dios de los cielos. Pero aquí en la tierra, paz a los hombres. De buena voluntad. Justamente quiere decir esto. Como yo voy haciendo al cielo, ahora los que quedan en la tierra son ustedes. Gente de buena voluntad. Gente que han aprendido. Gente que han escuchado. ¿Cuál es el Evangelio, la buena noticia? La buena noticia. Esa es el significado de la ascensión, queridos hermanos. Jesús que sube al cielo nuevamente para decirnos a nosotros, La primera lectura, justamente, nos habla de esto. Entonces, en cuanto que ellos, dice que quedan allí reunidos, Quedan allí, esperando la venida del Espíritu Santo, Entonces, llega el momento, sobre todo en el versículo 11 ya. En el versículo 11, el Señor respondió, No le corresponde a ustedes conocer. Porque acuérdense, cuando lo que Dios va a venir a redimir a la caída, Él es el apóstol de la iglesia, lleva a la iglesia, va a la iglesia, La iglesia de Benguaná, 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 Esa felicidad del mesianismo que estamos esperando. Y si el hermano Jesús le responde directamente, No me toca a mí, le dice, no me toca a mí. No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la parte que completa. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Peogutágena. Ah, ese les va a enseñar y les va a decir lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que recordar. Y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaría. Y después de decir esto, y aquí viene lo esencial de nuestra fiesta del día de hoy, de la Ascensión. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Una nube los ocultó de la vista de ellos. Pero lo más lindo es que ellos se quedan mirando al cielo. Bueno, Jesús iba subiendo y mientras iba subiendo, dice que dos hombres vestidos de blanco se le acercaron y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Qué pregunta retórica más interesante. La Ascensión es para darnos a entender. Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que siguen mirando, que se les ha quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Eso, vendrá de la misma manera que ustedes lo han visto partir. Y esa es la fuerza del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia, en una síntesis fenomenal de la vida cristiana, nos presentan con una hermosa frase, ¿verdad? Que vale la pena meditar y para hacer toda una catequesis. Jesús nace para morir en Belén. Muere en el Calvario, para resucitar, resucita del sepulcro, para subir al cielo. Ascensión, ya se le va a la Iglesia. Sube al cielo, a la derecha del Padre, para enviar al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo para vivificar la comunidad, para que nosotros seamos los alter crisis. Nosotros vamos a ser yo papá, yo mamá, yo hermano, yo sacerdote. Nosotros vamos a ser nuestra familia. Nosotros vamos a ser que la vida de Dios y el reino de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Por eso, yo me voy, pero se quedan ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea. Y juntos profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre atiende nuestras súplicas. Padre atiende nuestras súplicas. Por la iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que revivando el don recibido, sea fiel, anunciadora de la alegría del Evangelio, en clave de la sinodalidad y fraternidad universal, oremos al Señor. Padre atiende nuestras súplicas. Por los que evangelizan a través de los medios de comunicación, audiovisual, escrito o digital, para que dejándose asistir por el Espíritu Santo, proclamen la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, hablando de todo cristianamente, oremos al Señor. Padre atiende nuestras súplicas. Por los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, para el que el Señor resucitado les conforte, oremos al Señor. Padre atiende nuestras súplicas. Por los aquí reunidos, para que conscientes del mandato misterioso de Cristo, lo anunciemos con todos los medios a nuestro alcance, oremos al Señor. Padre atiende nuestras súplicas. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, pues del mundo y Señor de los espíritus celestiales, no lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria, Osana, Osana, Osana en las alturas, Osana, Osana, Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas, Osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos, contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de llara, o besara, queridos hermanos, queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Madre María, te damos gracias por pronunciar el sí, por aceptar tanto dolor y regalarnos amor. Gracias a ti, el Redentor nos trajo paz y luz, nuestra vida cambió, toda penumbra se disipó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.